Música Nosotros hemos rechazado esa actitud tan indiferente por parte de los representantes del Poder del Estado y es por ello la marcha de protesta del día de ayer, no sé si la población chingotana se ha enterado a través de los medios de comunicación la forma como se va a se indicar al protestado y es más, nosotros, a pesar de que ese señor ha dicho que ha de crear un lugar en esta medida de lucha y ya va a proceder con los encuentros, queremos demostrarle que en estas medidas de lucha que nosotros no le estamos demostrando temeridad, es más, estamos exhortando a través de estos medios para que ese señor se ponga la camiseta del Poder Policial y se ponga la camiseta del Poder Policial que como sabe todo el mundo en la industria de conocimiento de la comunidad chingotana venimos procediendo a sus dos vísceros, 750 señores, dos profesionales que no alcanzan, una camiseta familiar invocamos y desde el primer momento, el primer día de lucha, la comprensión de la ciudadanía no es decir que se han paralizado estas labores profesionales pero nosotros también somos padres de familia, somos integrantes de una familia y necesitamos definitivamente poder otorgar una vida digna ¿Qué es lo que le han manifestado a los dirigentes nacionales? Los dirigentes nacionales en la ciudad de Lima están de manera permanente en una asamblea y ellos han demostrado y han exhortado a todas las bases a nivel nacional que esta huelga no se va a levantar hasta que no tengamos una solución concreta es más, tenemos información que el señor Vigistei ha tenido una reunión ha viajado a la ciudad de Piura y ha exhortado a no tener una tregua por cuatro días ha solicitado que levantemos nuestra medida de lucha pero señores, nosotros no somos chiquillos, no nos dejamos engañar ha visto incluso oportunidades en el año 2004 en las que hemos tenido actas firmadas y que nunca se han llegado a materializar entonces no podemos caer en nuestros errores ¿Así si ha declarado ilegal su huelga y ustedes van a seguir? Muchas veces en el transcurso de los años nos ha demostrado nuestras luchas han sido siempre en las calles que nos atemoricen con descuentos, con que se vea ilegal nosotros no nos vamos a perder esta medida de lucha hasta que tengamos algo satélite ¡Suscríbete al canal!